Muy buenos días. Muy buena vida. Esta es la sesión 17, la sesión final del curso Marketing 2. Después de esta no volveremos a encontrarnos de esta forma. Nuestra amistad continuará. Pero esta será la razón de nuestra existencia. El valor que tenemos fue conocernos, entendernos, soportarnos, ambos, ustedes a mí, yo a ustedes, pero en el camino compartir una información que les pueda ser útil para su vida profesional. Quizás también hay un signo importante dentro de nuestros varios años ya que nos conocemos. El profundizar nuestro amor por lo espiritual. En ningún momento les he pedido que ustedes puedan tomar la misma opción religiosa o creencia que es la que yo tengo. Siempre han tenido la libertad de poder ustedes definir sus creencias. Pero hemos, juntos, avanzado en conocer quién más soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Y en ese camino nos hemos fortalecido porque vamos en el mundo confiados en las acciones que nos tenemos. Sentimientos de esa naturaleza se expresan estos días, todo diciembre quizás. Y buenos deseos, que tengas un buen año 2022, que ya se vaya este 2021, y que comience un nuevo año y este año va a ser mi año. No repitamos las cosas, colegas, o repetirlas. Nunca digamos Feliz Navidad a una persona si de veras no sientes en tu corazón ese deseo de que haya un buen espíritu. Feliz Navidad significa nacimiento, feliz nacimiento a la vida espiritual. Seamos, en ese sentido, pues, embajadores de los buenos deseos reales. Y así poder conseguir un mundo mejor dentro de lo que es nuestro entorno, es decir, nuestra familia. Y si nuestra familia es mejor, será mejor la ciudad. Y si la ciudad es mejor, entonces el mundo será mejor. Lo que hagamos, por poco que sea, será una cuota, una contribución para lograr ese mundo que todos desearan. Un mundo mejor. A todos ustedes un abrazo bien apretado a los caballeros. Un beso a las damas y la bienvenida a la reunión final del curso Marketing 2. El día de hoy vamos a tomar asistencia, como siempre lo planeamos hacer. Vamos a tener la exposición de un video, van a presentar un folder con su actividad. Y luego de eso vamos a regularizar las notas de todos ustedes. Con lo cual, espero yo, estemos dentro de la aprobación. Si hubiera alguna persona que esté desaprobada, pues podría optar por tener una evaluación directa a fin de que podamos concluir hoy mismo todo el curso. Y vamos a pedir a una persona que quiera tomar lista y que tenga bajo puntacho. A ver si hay alguien, algún voluntario que quiera. Ya las personas que tienen, por favor, nota probatoria. Pedimos que no participe. ¿Hay alguna persona que quiera participar? No. Entonces yo voy a pedir la asistencia. Llamaremos uno por uno. Y ustedes tendrán que decir algo que es una tradición en mi hogar. En mi hogar, el día 24 a la medianoche, esta tradición era de mi papá y yo la sigo con mucho gusto. A la medianoche, algunos corren a reventar cohetes, algunos toman champán, algunos comen, algunos hacen cada tradición hogareta. La tradición de mi hogar, de mí particularmente, porque yo la estoy siguiendo, es pincarme frente al niñito. Y luego de darle las gracias, también darle un regalo. Puede ser material o puede ser emocional. Porque el niñito Dios tiene todo, no es que le falte algo. Pero a la vez también quiere todo. Ustedes se dan cuenta. Así que, este, comenzaremos. Al recibirla, al escuchar su nombre, dirán su regalo que le van a brindar al niñito. A ver, ¿por qué se ve? A ver, comenzamos. Alano, Kar. No tenemos ni una tradición. No hay tradición. ¿Por qué le regalas al niñito? Es decir, algo que le regales al niñito. Le rezamos nada más. Rezo. Seguimos. Apasa, apasa. Una oración. Una oración. Apasa, Paco. La tradición es que todos los años, ¿no? A la medianoche siempre rezamos al nacimiento. El ejercicio que le estoy pidiendo es que le regalas al niñito de su cumpleaños. Así como, algunos le regalas un libro, le regalas un disco, le regalas un panetón, así, eso, ¿ya? Que le regalas uno al niñito. A ver, vamos a ver. Atamari. Un manto. Un manto. Un manto. Un manto. Justín Samaywa. No está. Tawana Condori. Una oración. Una oración. Ananza Barrantes. Una pelota, pero este año va a ser un tanto diferente porque también lo voy a cantar ya que pertenezco al Ministerio de Música de la Parroquia. ¡Ah, qué buena, Alessandra! Felicitaciones. Chávez. Ruth Ester, gran colega. Una oración y cantar a ver, villancicos. Muy bien. Chepana Arcibia. Toque Ibarra. Una plegaria. Una plegaria. Chullo Choquecota. Una oración y luces de colores a su alrededor. Tuquicaña del Carcio. Una oración y una promesa. Qué bueno. Joaquila Calachúa. Le cantamos villancicos a toda su familia. Joaquila Mendoza. Villancicos. Cantar villancicos y también una promesa. Volquehuanca. Una oración y un chullito. Poncho Salazar. Una oración y también una canción. Con Dori Catata. En mi casa no celebramos Navidad, por lo tanto no hay ningún regalo para el niño. Bien, pero usted se alegra con la Navidad o no se alegra. No, realmente no. No, no es. Yo conozco acá un profesor en Arequipa que tampoco no cree en la Navidad. Pero sin embargo, este, cuando teníamos la oportunidad de juntarnos, él llegaba con sus panetones y con sus botellas de vino y a la reunión que hacíamos, que cuando era presencial, ¿no? Y estaba muy contento y, pero él decía que no creía en la Navidad. Es respetable todas las opiniones. Ah, sí, no es un día normal. Un oración y déjalo nacer en mi corazón. Ajá. Susi González. Le cantamos un villancico. ¿Quién va a cantar? Encinas, Luis Fernando. Sí, doctor. Una tradición que hacemos en el caso es el compartir regalos. También le cantamos villancicos también en familia. Y, bueno, un regalo para el niño sería una ropita, ¿no? Para el niño. Una ropita para el niño. Grande de la Cruz. Le cantamos villancicos y lloramos también. Guamamica Loxa. Bueno, cantamos villancicos. Guaybiani Kamani. Ibarra Lima. Le hacemos una oración familiar y le regalas un compromiso. Le regalas un compromiso. Illa Holgado. Una oración y cantar un villancico. Alisson Jaila. Cantamos un villancico y también una oración de agradecimiento. Bien, saludos a tu familia. Paola Leonardo. Cantamos villancicos. Manuel Lita. Una oración y una oración y una oración y una oración en general para todos. Mamani López. Mamani López. Hacer un compartir con mi familia y comer torta a veces. Aprovecho con la tortita. Cristian Mamani. Sí, colega. Una oración. Edilberto Moyo. Una oración y compromiso. Evelyn Ortiz. Una oración de agradecimiento y villancicos. Georgely Pocohuanca. Villancicos. Siempre le compramos una ropita nueva cada año y también compartir junto con él una cena navideña. Gracias. Felicitaciones. Robert Quispe Calapuja. Rosmel Quispe Guanaco. Una oración y un compromiso. Quispe Huanca Luis Miguel. No, la oración y cantarle villancicos. A la rinera. Yo le voy a regalar mi corazón convertido. Muy bien. Y que sea la realidad tu idea de negocio. Yulisa Sánchez. Yo le voy a regalar en esta Navidad lo que es la unión con mi familia. Qué bonito. Todos lo van a agradecer. Juan Ataca Arias. Ocet Titiquiste. Realizamos un compartir familiar. Un compartir familiar. Lisette Tito Apasa. Oraciones Villancico y mamá Saumea en la casa. Perfecto. Perfecto. Y a usted también le ayuda a Saumea o... O ella no me lo hace todo. No. Le damos, ¿no? Para que ella Saumea, pero preparamos todos. En el último piso comienza a Saumea todo. La casa por los cuartos, todo. Claro. Tienes que te ayudar. Entre todos. Alan Valdés Quispe. Una oración y contar villancicos. Muy bien. Jordan Valdivia Berlanga. Incienso y Mirra. Bien. Mirza Valdivia Fabián. Una oración y unión familiar. Ramiro Velarde Montoya. Le rezamos, le ponemos entre familia unas flores y unas velitas. Muy bien. La luz. Porque Dios es luz. Yauri Mamani. Su ropita y un bailecito con un villancico navideño. Muy bien. A la huachihuachito, ahorita, puede ser. Sí, sí, colega. Es bien bonito, ¿no? A mí también me gusta. Bien. De 48 tenemos, a ver, vamos a revisar, 43. Cinco personas no han estado en el momento de la toma de lista. Y vamos a revisar, ya que estamos en esta página, quienes tienen 16 o menos de 16. Acá tenemos con 16 a Miguel, pero tiene más de 16, 16.3. No hay problema. Recuerden que esto solo verifica, no que tengas 20, sino que tengas 16 hacia abajo. Aquí tenemos un problema. Luis Fernando Encinas llega a 15 solamente. Luego. 10. Ruber Quiste, pero ya no va a venir. Y los demás están aprobados. Entonces, señor Fernando Encinas, ¿Usted tiene alguna dispensa por los días? Uno, dos, el cinco, a ver, vamos a ver qué fecha es. Uno, dos es el dos o el nueve de septiembre. Y luego el cinco es el siete de octubre. Y el 21 de octubre. Por alguno de esos días tiene que presentar una dispensa. Con un solo día, con una sola dispensa, usted ya pasa a tener. Ya, por ejemplo, que acá yo te ponga uno. Vas a tener 16.3, ¿ves? Entonces, si quieres, yo presento este documento. Y en la universidad te van a chequear y te van a pedir que presentes. O simplemente te anulan. Te retiran del curso, ¿no? Como desaprobado. O si quieres, en este momento me presentas una dispensa. Y yo mismo te arreglo aquí. Todavía estoy a tiempo. Y ya no vas a tener esa incomodidad. Tiene usted la palabra Luis Fernando. Sí, colega. Como usted se ha dado cuenta, en esas fechas, bueno, no quisiera ser tan estrictamente prevecida. Tenía problemas familiares de salud con mis dos padres. Lastimosamente, este año se murió mi papá. Tenía problemas de, también mi mamá se ha operado. Y también por parte de, no podía ingresar a las clases. Porque en tres ocasiones, no sé si, hasta ahorita me pasa. O sea, tiene que usted autorizarme para poder ingresar al salón. Y si no, no ingreso. Y como dos veces o tres sesiones me ha pasado que no he podido ingresar. Y son testigos mis compañeras que les he dicho, bueno, las delegadas, les he dicho que no puedo, no puedo. Pero no tenía sus problemas también. Y vi otros problemas también de salud con mi madre. Pero ya, gracias a Dios, mi madre está bien. Y nada, doctor, no se me va a dar qué decirle. Porque eso sería mi dispensa. No sé si me podría... Eso sería todo, doctor. Bueno, vamos a considerar que por razones de salud. Entonces te vamos a poner las dos primeras como que digamos que recién te traes este curso o algo así. Aquí en la del 21 de octubre te ponemos un punto uno. Con lo cual vas a tener 16.3 y queda listo. ¿Ya? Todo sería Rubén que... Que bueno, ya Rubén está abandonado. No está en esa. Actualizamos. Y tenemos el archivo de asistencia completa. Por favor, no se preocupen los que tienen 16.3, 17.5. No se preocupen. O sea, esto, este enlace no verifica que tiene más nota o algo así. Solo verifica que tengas el 80% para arriba. Nada más. Entonces, que usted pase de 16 ya es suficiente. Con respecto a notas, vamos a tenerlo pendiente el documento. Y vayámonos a este que es el de las exposiciones. Aquí tenemos todos los participantes en F, ¿no? O sea, en Chocolata. La secuencia va a ser la siguiente. Vamos a hacer un sorteo para ver quién de ustedes se expone. Y, como dijimos, solo una persona escondrá durante 10 minutos qué es su actividad, ¿no? También tienen que tener un folder, que les habíamos pedido. Pasen, en este momento, pasenme el folder a mi correo. A través del Meet, del chat, voy a poner mi correo. Tepe la es a todo lado. Tepe. Ahí lo tiene. Recuerden que ahí tiene que venir dos documentos, ¿no? El Word, con las 10 páginas de su informe. Y el PPT que me van a presentar a continuación. Y luego vamos a hacer el sorteo de quién va a exponer. Solo una persona escondrá. Entonces, ¿quién me puede pasar el documento? A ver, les voy explicando. La nota que yo les voy a poner a ustedes es una nota colegiada. ¿Qué significa colegiada? O sea, que es el promedio de, no solo de ustedes, sino de varias actividades. A eso se llama colegiada. Entonces, por el documento que van a presentar, una nota. Ya, por el documento en Word, una nota. Por las diapositivas, otra nota. Ya, por cada uno de ustedes, una nota. Ya, por la persona que expuso, otra nota. Por las preguntas que yo haga, por cada pregunta que yo haga y que sea bien contestada, hay una nota. Todas esas notas las vamos a meter en una licuadora. Se va a salir un resumen de todo. Y ese va a ser el promedio. Ok. Ya, dicho eso, Entonces, díganme, ¿quién me va a pasar los documentos en este momento? Nadie. Yo asumo que ya tienen un primer cero, colegas, ¿ah? En el documento que no me han pasado. Casey Gabriela Yaudi, dígame. Eh, colega, el Word. Le pasamos el Word. El Word y el PPT. Yo, colega. Con las que van a poner. ¿A su correo? A mi correo, en este momento. Yo, colega. Sí. No, sé. Ese. El�� y el PPT. No, sé. Gracias. Gracias. Vamos a dar un minuto más, yo creo que para pasar un archivo que ya lo tienen listo es más que suficiente. Gracias. 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 Nosotros la vuelvo a actualizar y en mi correo y en mi buzón… Aja, acaba de entrar uno. A la Reina está enviando el documento de Word. ¿No tienen ustedes PPT? ¿No van a utilizar PPT? En todo caso el vídeo también me tienen que enviar. Mi colega, disculpe, pero nuestro archivo PPT ha sufrido de un daño porque estamos tratando de abrirlo y dice error. ¿Nos puede dar unos minutos, por favor? Ya, también tendrán un video. Sí, sí tenemos videos, doctor. Ya, también me lo pasan, por favor. Gracias. Gracias. Pero yo no lo voy a abrir y yo voy a dejar que sea parte de su presentación, ¿ya? En todo caso, Alison, al final, porque generalmente cuando uno hace una exposición todavía no comparte las diapositivas, ¿no? O el video. Si no, la gente ya ve el video, ya no tiene emoción el momento de la clase. Entonces, yo voy a dejar que ustedes expongan y después de eso, ya te diré que me pasen el video para guardarlo como mis recuerdos especiales, así como el video que hicimos hace dos años, tres años. Estoy haciendo un espacio de tiempo para que, según me dijo el señor Canasa, su PPT está con algunos desperfectos, algunos errores, mientras lo van haciendo. Muy bien, haremos una preguntita, ¿qué les parece? Para ver, que participen los que tienen menos puntaje, por favor, ¿ya? A ver, pregunto, ¿cuándo fue luna llena? A ver, levante la mano, ¿quién sabe? Les ayudo, esta semana ha sido y ha salido en Aura Comunicaciones. A ver, ¿quién está atento a la...? A ver, Casey, Yauri, Mamani. Sí, colega, ha sido el 18 de diciembre. El 18 de diciembre, ajá. ¿Cuántos días dura el día de luna llena? No sabría decirle, colega. No sabes. ¿Cuántas fases tiene el ciclo lunar? ¿Cuántos días dura el día de luna llena, el cuarto menguante, la luna nueva y cuarto creciente. Ajá. Y es un ciclo, ¿no? Que dura 28 días. Ajá. Ajá. ¿A quiénes afecta la luna llena? ¿O no afecta? Que haya luna o que no haya luna. ¿Afecta o no afecta? ¿Qué crees? ¿Qué pasaría si no habría luna? A ver, ¿qué crees que se fría con la Tierra? Todo sería oscuro. Sería oscuro la noche, ¿no? Entonces, ¿qué crees que afecta la falta de luz? Gracias. Yauri, ¿tú vas a anotar los puntos, ya? Anótate. Ya. A ver, ¿quién me dice a quiénes afecta la luna llena? No han leído ese pensamiento, ¿ah? Afecta a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mar también tiene ciclos y cada 28 días dura. Y ahí que ustedes a veces van al mar y a veces lo encuentran que está el agua bien fría, a veces está media caliente, ¿no? ¿A qué se debe eso? A que tiene conexión con las fases lunares. Hay algunas personas que se llaman licántropo. A ver, un punto. ¿Quién sabe qué cosa es licántropo? Levantando la mano. Beatriz, ¿qué cosa es licántropo? Un hombre lobo, algo por ahí va, creo. No te escucho. Un hombre lobo, un ser. Licántropo es un hombre lobo, correcto. Un punto para Tamari. A ver, este... ¿Quién me dice qué relación hay entre el marketing y la luna llena? Ahí está. A ver. Si es que hay relación. Primero sí, sí, sí hay. Y después, ¿cómo se relaciona? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Lidia Caguana? En que ambos tienen fases, colega. Se relaciona en qué? A ver, ¿cuáles son las fases del marketing? La de la luna ya hemos visto que tienen fases. Son cuatro. A ver, ¿y el marketing? ¿Cuáles son las fases del marketing? ¿Cuáles son las fases del marketing? Respuesta incorrecta. Estamos diciendo... Lidia, es usted, ¿no? Estamos diciendo que... Sí, colega. La luna llena afecta, ¿no? Algunos se vuelven hombres lobos. A algunas damas, disculpen la crudeza en mi respuesta, pero a algunas damas les influye y les aceleran su periodo menstrual. Eso lo dice, yo no tengo la certeza, pues sí. Pero las damas me confirman eso. Muchas damas me han confirmado eso. Y hay estudios al respecto. Entonces, influye. Si eso es cierto, ¿no? Vamos a suponer como un supuesto, como una hipótesis. ¿Habrá más consumo de toallas higiénicas o menos consumo? Más consumo. Más consumo. A ver, te sacaré de eso, porque de repente ese es un tema que no quieren conversar ustedes. Una pregunta para usted. ¿Los días de luna llena se venderán más alcohol o menos alcohol? Estamos hablando de cerveza, pisco, ron, de ese tipo de bebidas. ¿No el alcohol? Yo creo que no, colega. ¿Usted cree que influye o no influye? No influye. No influye. ¿Quién cree que sí? A ver, vamos a ponerle un punto a Lidia. ¿Cómo te dirás? Caguana, ¿no? Caguana. Ya, a ver, ¿quién cree que sí influye? A ver, un caballero. Sí, un caballero que responda a la última pregunta. O sea, sí. ¿Se vende más alcohol o se vende menos alcohol? O igual venta de alcohol en un día de luna llena. A ver, un caballero que quería participar. Carlos creo que quería poner su local de bebidas. A ver. ¿Hay respuesta a eso o no? Eh, colega. Adelante, Carlos. Tu respuesta, te escuchamos. Prende tu micro, por favor. Eh, sí, colega. Eh, bueno, yo creo, en mi parecer, creo que en la gran mayoría, en la gran mayoría no creo que afecte mucho. O sea, yo creo que sea, en la misma, yo creo que lo mismo sería. Quizás en un poco porcentaje, creo que sí, algunos, para algunos podría ser. Puede ser algún motivo de que, digamos, que es un acontecimiento no tan usual. Y por ese motivo podría ser que se vende un poco más de licor. Pero creo que sea un poco, en un poco porcentaje. Ajá. Eh, no hay mucha diferenciación según Carlos. Según mi opinión, hay varios comercios que están relacionados con, con la luz de un arco. Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, este, los días de canotaje. Son actividades que, eh, se ven favorecidas o se ven disminuidas de acuerdo a esta situación. ¿Qué nos dice Jordan Valdivia? Un punto para Carlos. Eh, sí, doctor, colega. Eh, con respecto a lo de si se vende más alcohol, yo creo que, eh, la luna está asociada a muchas cosas. Eh, normalmente la usan en películas o en algunas situaciones o creencias. Y yo creo que si una, eh, por decirlo así, una empresa que vende cerveza utiliza, eh, esto, ¿no? Como que solo los, los lobos toman cerveza, yo que sé, en las lunas llenas o cosas así. Puede provocar o afectar que las personas, eh, compren justamente un tipo de cerveza especial en, en ese, en esas fechas, ¿no? Donde hay luna llena. Ajá. O sea, realizar alguna campaña, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso, este, hace que tengamos más luz. Y varios negocios se favorecen con tener más luz natural, ¿no? Ahora, hay negocios también que necesitan más oscuridad, varias cosas que, por la oscuridad y la naturaleza, son favorables. Por ejemplo, la astronomía y observar las estrellas, ¿no? Imagino que en Pedregal habrá una persona que se compró su telescopio, está parada en la plaza y dice, ve a las estrellas y te pide un sol a cambio, dos soles, creo. Y está haciendo su negocio, ¿sabes? Y si no lo hay, colegas, ahí, ese es un buen negocio. Realmente, o sea, parece una cosa ambulatoria, pero, y si usted le explique, yo he visto que todavía te explican, este, la Cruz del Sur, la, Venus está en este momento y vamos a observar. Y te provoca mirar, ¿no? Y quién no va a gastarse un solcito, pero, o sea, diariamente se hace unos 100 soles. Si trabaja los 30 días, si solo trabaja una hora, dos horas en la noche, y de pronto se hace unos 3.000 soles. Entonces, yo he visto que hay jóvenes que hacen eso acá en Arequipa y les va muy bien. Entonces, como negocio, ¿no? No lo estoy pidiendo que ustedes lo van a hacer. De repente alguien necesita recurse de esa manera y ahí tiene una idea, o sea, ¿y de qué se ha valido? Se ha valido la naturaleza. El día 18 yo difundí este comentario y el día 21 hemos hecho un video sobre el solsticio con la colaboración de dos de ustedes. Y eso nos ha conducido a algo importante en el marketing. O sea, en el marketing tenemos que estar despiertos, colegas. ¿No? ¿Por qué cuando comenzamos la clase les pedimos que hagan la asistencia y que ustedes estén pendientes y que recuerden y que solo una vez? ¿Por qué? Porque quiero que estén despiertos, quiero que estén atentos. En el marketing tienes que ver si hay luz, no hay luz, si levantas la cabeza o no. Sucede que hoy en día, por la cantidad de artefactos que tenemos, ¿no? Celular, computadoras, televisores, este, televisión por cable. Por todas esas cosas que tenemos, ya ni siquiera levantamos la vista al cielo. Ya solo los enamorados nomás son los únicos que salen a los parques y con su enamorada ven el cielo y las estrellas muy de vez en cuando. Ya ni siquiera hay parejas que conocen las estrellas, o sea. Colegas, por favor, tenemos que hacerlo, o sea, si queremos conocer del marketing tenemos que conocer de la vida. Ya ese era más o menos el mensaje. Gracias. La última persona que participó, Jordan creo, Valdivia, ¿verdad? Sí, colega. Un punto para Valdivia. Hay que felicitar a los colegas Canaza y Roxette Titi por su valiosa colaboración con el video del solsticio. Señorita Yauri, anótele dos puntos a Canaza y dos puntos a Roxette Titi. Ya, colega. Y un aplauso para ellos porque ha sido un video bien natural. Gracias a ustedes, colegas. Bien, a ver, veamos si me llegó el archivo. Listo, ya tengo el PPT y también tengo el video de parte de ustedes. Entonces, procedo a descargarlo y a tenerlo entre mis actividades. Lo que todos están esperando, la selección de ustedes. Uno de ustedes dispondrá de 10 minutos para hacer la exposición. Dentro de esos 10 minutos puede utilizar el video o puede utilizar la secuencia del PPT que nos acaban de presentar y que yo, por razón de estar conversando con ustedes, todavía ni siquiera he aperturado. Pero lo voy a hacer en este momento y si quieren pueden ir relatando. Podrán, si es que desean utilizar las diapositivas o si es que les interesa más hacerlo a través del PPT. ¿No? O ambas cosas, si es que les es factible. En todo caso, me imagino que se han preparado y todos deben estar preparados para esta exposición. Listo. Ya me explicarán qué cosa significa yuda o cura. Bueno, entonces, sorteo. Señorita Yauri, ¿qué día es hoy? 23. 23. Muy bien. Va a exponer el número 23. Alex Guayani. Alex Guayani, por favor, compartes tu video o, perdón, tu pantalla y comienzas a exponer. Está bien, colega. ¿Me avisas cuándo para comenzar a controlar el tiempo? No, pues buscaremos un juez de tiempo para que alguien gane un punto, ¿no? A ver, ¿quién quiere ser juez de tiempo? Beatriz Atamari. Pero Atamari creo que ya ha ganado un punto hoy día, ¿no? Alguien que no haya ganado un punto hoy día y que necesite. Yo, doctor. Yo colega. ¿Quién dijo yo colega? Yo levanté la mano. Yo veo que han levantado la mano Beatriz Atamari, pero ya ha ganado un punto hoy día, ¿no? Florinda Lanoca, no sé si necesite. A ver, voy a buscar yo mejor, ¿ya? En todo caso, se vería. A ver, vamos a ver. Según la lista que yo tengo, alguien que esté urgido de puntos, ¿no? A ver, ¿se encuentra Luis Fernando Encinas? Sí, colega. ¿Usted puede ser juez de tiempo? Sí, colega, no hay problema. Magnífico. Tienes que controlar 10 minutos al colega 23 que es Guayán, ¿no? Cuando le cuentas 10 minutos. Ya, colega. 10 minutos lo cortas. Termina antes, pero no hay problema. Y después me cuentas a mí 10 minutos. Ya, colega. Para que yo haga una crítica de parte de lo que he visto. Listo. Señor Guayliani, Alex. ¿Usted mismo va a compartir la pantalla o otro colega le puede colaborar en...? Ya, ahí está. Estefani está presentándola. Sí, buenos días, colega. Yo voy a presentar la pantalla. Está bien. Listo. Alex, tú dirás si ya está listo para comenzar la exposición porque el señor Encinas te va a tomar el tiempo. Sí, colega. Listo. Corre tiempo entonces. 10 minutos. Adelante. Bien. Muy buenos días, colega, compañeros todos. El día de hoy vamos a presentar el trabajo, el informe que nosotros hicimos, ¿no? De la idea de negocio. Uno de los factores más importantes fue brindar el apoyo que a veces se necesita dentro de lo que es algunos albergues de mages, ¿no? Lo que vendrían a ser en este caso de los animalitos, animales. En todo caso vendría a ser los perritos y los gatitos que tienen a veces que no cuentan con esa ayuda necesaria que se tiene, ¿no? Y más por estas fechas promover lo que es la campaña de no usar pirotecnia y tratar de ver algunos de esos temas más que son muy importantes, ¿no? Que de cierta forma les causa algunas, bueno, algunos miedos a esos animalitos porque hasta a veces llegan a enfermarse o tener alguna dificultad dentro de esto. Bien, nosotros evaluamos dos albergues que están en el distrito de mages y la idea del proyecto antes mencionada fue para encontrar cada uno de estos. Y uno de los albergues que nosotros vimos conveniente fue ASBA, que dentro de esto cuenta con 50 animalitos entre perros y gatos. Y este lugar tiene tres sucursales porque el lugar mismo no le acompaña a este centro, ¿no?, de animalitos porque son muy pequeños los lugares y se tiene que tener más. Se requirió el apoyo de cada uno de nosotros y al principio nosotros contamos con un capital de 480 soles para ver cada uno y lo que nosotros vamos a tratar de ayudar a este tipo de albergues, ¿no? Todo esto fue destinado para tener los alimentos que se requieren, la preparación de lo que nosotros íbamos a hacer y la compra de cada uno de los panetones y los productos de limpieza que nosotros requeríamos en ese momento. Podrías continuar. Dentro de esto vemos lo que es el análisis de entorno. En el sector vimos que esto se desarrolló específicamente para brindar un tipo de apoyo para este centro de animalitos, ¿no?, para que al menos se puedan beneficiar un poco en el distrito de Images, ¿no? Porque se cuenta con bastantes animales que no tienen, o bueno, que no tienen hogares y son olvidados por sus mismos dueños. Y nosotros vimos la posibilidad de realizar ese trabajo y para brindarles ayuda y poder seguir apoyando en esto, ¿no?, y colaborar. Dentro de lo que es el entorno, dentro de lo que es el entorno, se vio la manera de tener las principales iniciativas de cada uno de nosotros y de esta forma participar en cada uno de los sectores que se tienen, ¿no? Y el trabajo fue hacia el cuidado de los animales rescatados que se tienen en el distrito de Images y poder realizar cada uno de los objetivos que se tuvo. Este lugar o este albergue tiene el objetivo de brindar esa ayuda, esa protección, ese bienestar para los animalitos, ¿no?, y la preservación y el cuidado del medio ambiente para que no estén deambulando estos animalitos dentro del distrito de Images. El otro vendría a ser Aspam, que es el... Esto tiene como objetivo proteger y resguardar a los animales también indefensos en nuestro distrito de Images. Y concientizar, darle charlas a las personas, viendo que nosotros mismos podemos apoyar dentro de esto, ¿no?, y tratar de que estos animales no sean tan olvidados, por así decir. ¿Podría continuar? Dentro de esto, vimos lo que es la inversión, sondeo y el estudio del mercado. Con esto, nosotros quisimos ver cada una de las adversidades que se tiene y seguir creciendo dentro de este tema. Y lo cual nos permitirá formular las estrategias que se puede tener para generar y fortalecer cada uno de estos objetivos que se tiene con nuestro público, ¿no? Dentro de esto también vemos lo que son las organizaciones del tercer sector. Y nos resulta ser una iniciativa reciente en el distrito de Images, ¿no?, ya que los más beneficiados serían los animalitos que se tienen. Nosotros también seríamos los primeros que buscan una consolidación para que se pueda tener este tipo de apoyo dentro de Images y tener esa ayuda necesaria de cada una de las personas que se requieren. Y nosotros, al tener esa observación directa, pudimos ver que existen albergues que, de cierta forma, en un primer momento nosotros no conocíamos, pero al realizar todo este tipo de averiguaciones, vimos que hay dos albergues que vendrían a ser Aspan y Aspan. Y de esto también nosotros vimos que una manera más conveniente fue promocionar esta fundación. Bueno, ellos lo promocionaron por el Facebook y por cada una de las redes y páginas sociales que se tienen, ¿no? Para esto serían unas campañas interactivas en lo que es el marketing social. Dentro del plan estratégico, la visión que nosotros le pusimos a esto era contribuir con cada uno, bueno, con el desarrollo que se tiene dentro de estos albergues para cada una de las mascotas que no cuentan con un hogar, ¿no? Y de esto se puede albergar a la totalidad de todos los animales que nosotros veamos en las calles y tratar de apoyar a cada uno de estos. Para que de esa forma tengan esa protección que requieren y ver la manera de no tener estos animalitos en margen así en la calle. La visión que se tuvo es organizar, bueno, nosotros nos organizamos como jóvenes y participar de una manera más activa dentro de esto y brindar ese apoyo que se requiere dentro de esos animalitos que no cuentan con hogar. Y teniendo esa responsabilidad social que nosotros brindamos en un primer momento. Los valores que se tuvo es el compromiso, el respeto y la responsabilidad que se tuvo dentro de esto y lo que más importante fue el trabajo en equipo. Ya que de esto dependió todo lo que nosotros íbamos a desarrollar y realizar en ese momento. El plan de mercadotecnia. Lo que nosotros, bueno, el nombre ONG jura, que nosotros en primer momento le pusimos, bueno, que están ubicados en el distrito de Majes. La siguiente estrategia, lo que vendría a ser esta ONG, ayudará a beneficiar a cada una de estas. Las siete P es el marketing. Dentro de la primera tenemos lo que es el producto. Vendría a ser la promoción gratuita de cada uno de estos animales en adopción y brindarles un hogar para que puedan tener cada una de las cosas que se requieren. Y también la implementación de campañas de muestras, bueno, de nuestras mascotas y para que seamos responsables con estos animalitos. Dentro del precio, esta ONG es sin fines de lucro, ya que brindará apoyo a cada una de estas. Y realizaremos campañas para poder obtener algunos ingresos extras, ¿no? Y con el apoyo de las donaciones y cada una de las cosas que nosotros vayamos a requerir en ese momento. Dentro de lo que es plaza, realización de dichos apoyos sociales dentro de cada uno de los albergues que se tiene dentro del distrito de Majes, ¿no? Y más oficialmente en lo que está en el módulo C, sector 2, esa vendría a ser la dirección de este lugar. Dentro de la promoción, lo que se hizo es ir por el material promocional y de toda la organización que nosotros tuvimos dentro de lo que son las redes sociales. Y poder promocionar todo esto dentro de cada una de las redes sociales que se tienen. Las personas, dentro de esto, el apoyo voluntario fue uno de los puntos más importantes, ¿no? Y la inversión del tiempo y cada una de las cosas que se desarrolló dentro de esto. De que de cierta forma agrega un valor a lo que nosotros podemos ofrecer. Y no solo se refleja en el producto que se vaya a tener, ¿no? Bien, dentro de los procesos nos enfocamos más en lo que nosotros podríamos desarrollar dentro de esta comunidad de donantes, podría decirse, ¿no? Porque nosotros dimos una responsabilidad social que va a brindar ayuda a este tipo de albergues. Este proceso refleja dentro de lo que es la organización de esta ONG y cada uno de los estándares que se podría desarrollar dentro de lo que es lo social y lo ambiental. Colegas, tiempo. Colegas, ya es tiempo. Se terminó su tiempo, colega. Entonces vamos a pasar a la conversación. A ver, para eso, le pido que deje de compartir la pantalla. Este, con el otro que lo estaba haciendo. Tengo a ustedes en pantalla, en mi pantalla. Puedo procurar que estén todos. Ajá. Y ahora, para la conversación, pido que prendan su video. Por supuesto, preguntaré a las personas que no prendan video. De preferencia. Tan solo 10 segundos para prender el video. Solo tiene que hacer un clic. Salvo la campana una llamada. Un momentito, por favor. Buenos días. Muy bien. Comenzamos entonces. A ver. Preguntas cortas, respuestas cortas, ¿ya? Vamos. Este, señor Ramiro Vela. Velázquez, Ramiro Javier. Solo se ve Javier. Prenda su micrófono, Ramiro. Sí, doctor, dígame. Explíqueme, ¿de dónde sale 480 soles? Los 480 soles son de los, de la cuota que hemos puesto cada uno, 10 soles por persona. Ajá. O sea, que solo han participado los 48. ¿Cómo han distribuido esos 480 soles, señorita Mirza Amara? No contesto. No contesto. Recuerden que cada no contestación es un cero, ¿ah? Colegas, estoy presente. Sí, hemos tenido varios grupos en los cuales se ha debido comprar comida para perritos, para la chocolatada. ¿Cuánto, pues, señorita? ¿Cuánto, cuánto? O sea, a ver, en comida para perritos se ha ido los 480. No, no, no. Se da un presupuesto. No contesto. Se da un presupuesto. Bueno, primero, este, lo que es, este, los disfraces que han salido. Eran dos disfraces, estaban a 30, los dos han salido 60 en total. Después hemos tenido para la chocolatada. Gracias, 60 para los disfraces. Mirza, Nicole Sánchez, ¿cuánto fue para los animalitos, en comida para animalitos? En la comida para los animalitos nos fue un pre, fue 160 soles. 160, 160 significa la tercera parte. Sí. Sí, porque son 480, ¿por qué la tercera parte si su fin principal eran los animalitos? Si el fin principal es los animalitos, ¿por qué solo destino la tercera parte? Ah, no, perdón, colega. Perdón, perdón, es que estaba sacando solo el cálculo. Digo, estaba contando solo lo que era para los perritos. O sea, es para los perritos y los gatitos que es 217 soles en total que hemos comprado la comida. ¿Están anotando? 217, correcto. Manuel Alejandro. Sí, doctor. ¿En qué más gastaron? También 60 en una cosa y 217 en otra. También hubo lo que es una comisión en la que yo estaba integrando lo que es la compra de panetones para el compartir que hicimos en lo que es en el albergue. ¿Cuánto? Se utilizó 80 soles. ¿Solo panetón o 80 soles incluyó también para el chocolate? No, solo para panetones. Solo para panetón. ¿Quién se encargó del chocolate? Fue la comisión de mi compañera Lisset, Yulisa, Aide y Mariluz. Lisset. ¿Cuánto gastaron en hacer el chocolate? Buenos días, 83 soles. 83 más que el panetón. Está bien, ha estado rico el chocolate. Era leche de vaca. Ah, ¿en qué lo llevaron desde donde lo prepararon hasta el albergue? Ah, en mototaxi. En mototaxi. Muy bien. A ver, este... Cristian Jesús. Cristian Jesús, ¿me escuchas? Sí, sí, colega. ¿Qué cosa es ASBAN? No sabe. Sí, ese... No sabe. ¿Dianet Mamani López? Sí, colega. ¿Qué cosa es ASBAN? ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS ANIMALISTAS DE MAJES. Ajá. ¿Cuántas personas integran ASBAN? Exactamente, no sé... Aproximadamente 15, por ahí 10 personas. Ya. ¿Y ustedes se van a integrar a ellos o solo lo han hecho para el examen de hoy día? Algunos, supongo que sí, de acuerdo a los compañeros, de acuerdo a cada uno. ¿A usted? ¿Usted se va a integrar o no? Me gustaría ser parte de ellos sin ayudar de vez en cuando, pero... No sé, yo creo que sí, solo que no tengo el contacto. No tienes el contacto. ¿Alguien tiene el contacto de ASBAN, de ASPAN o de ASBAN? ¿Alguien tiene el contacto de ASBAN? Sí, doctor. Yulín. Sí, perdón, colega. Sí, colega. Dígame. Sí, me he explicado ya. Yo también quiero ser parte de ese grupo. A ver. ¿Quién es el contacto? ¿Cómo el contacto? ¿El número? El contacto para ser yo parte de esa asociación ASBAN. El encargado se llama ALAIN. ¿Dónde lo ubico? ¿Cómo hago? Pedregal es algo grande. No va a ir preguntando por ahí. ¿Dónde está ALAIN? ¿Dónde está? O sea, claro, claro. Tengo su número del encargado. Ajá. ¿Alguien ha publicado algo? Un enlace. Ruth Celia. ¿Ese enlace es...? Es el Facebook también de la página de ellos, ¿no? De ASBAN. Ajá. Sí, estoy viendo. Son voluntarios. Quien nos apoya. Está bien. Gracias. Ese es un dato interesante. Seguimos. Este... A ver si no ha prendido su video por acá. Lizeth, Titi. Lizeth. Prende el micrófono, Lizeth. Tito. Tito, perdón, ¿no? Lizeth. Dime, ¿cuál es la visión del proyecto que ustedes están realizando? ¿La sabes, no? No la sabe. Esteban y Sofía Coaquira, misma pregunta. ¿Cuál es la visión? Veo que todo el mundo está chateando ahí en su computadora buscando dónde está. Sí, colega. ¿De ver? Ya, yo te la leo, ¿ya? Dice. Ser el mayor contribuyente en el desarrollo de los albergues para mascotas sin hogar, etcétera, etcétera. A ver. Duración de esa visión. Te vuelvo a reír. Ser el mayor contribuyente en el desarrollo de los albergues. Ya. Ustedes con 217 soles que han aportado, porque lo demás son así, chocolate, ¿no? ¿Son los mayores contribuyentes o de repente hay otro contribuyente más que ustedes? Sí, sí, hay más contribuyentes. Sí, hay. Ajá. Entonces, ustedes no son el mayor. Quiero decir que esa visión, cuando yo pongo una visión fantasiosa, no me ayuda a mis ideas de negocio, ¿no? Yo tengo que poner una visión plausible, porque yo no voy a poner ser el hombre más millonario del mundo de acá a cinco años. Quizás dentro de 30 años lo consiga, pero de acá a cinco años es muy difícil, ¿no? Yo tengo que poner visiones, cosas que yo pueda conseguir, no sé. Tener una empresa que venda cinco millones al año, ya, eso sí es factible, porque está dentro de las posibilidades. Ok. ¿Cuántos animalitos hay? En el albergue donde ustedes han ido. A ver, ¿quién me contesta eso? Cualquiera de ustedes. El que quiera contestar. Porque sé que si les hago esa pregunta directa, de repente me voy a tumbar a varios. A ver, ¿quién sabe? Griselda Colquehuanca dice 50. Muy bien. 50. De esos 50 animalitos, ¿cuántos están esterilizados? ¿Alguien sabe? Julissa. Yo estaba conversando con el encargado y me dijo de que, o sea, había más machos que hembras, pero me dijo un promedio de 10 hembritas que estaban esterilizadas. Correcto. Yo creo que esa es la clave del éxito, porque si yo voy a apuntar a los perritos y no los voy a esterilizar, más bien se van a reproducir más rápido, ¿no es cierto? Entonces, Dios lo que tiene que hacer es buscar que ellos no se reproduzcan más para que tengan mejor calidad de vida. Porque ellos como animalitos no me van a tener hijos cada vez que entran en celo. Ok, este, vamos a ir a la... Disculpa, colega, ya es tiempo ya, no sé si quiero leer el cote cronometrado del tiempo. Se acabó el tiempo. Para que... Entonces, en adelante, ya no voy a hacerles más preguntas ya de tortura, pero sí les voy a pedir que ustedes me digan cómo se han sentido. A ver, voluntariamente, ¿quién quiere participar? Tenemos un orden, está Roxette, Titi, después Yulisa, Nicole. Y hay cuatro personas más, ¿ya? Entonces, a razón de un minuto cada uno, por favor. Comenzamos con Roxette. Antes de todo, buenas días, colega y colegas. Este, como yo me he sentido, primeramente ha sido con la... Me he levantado con la noción de poder apoyarnos a todos, ¿no? En mi caso, con la Comisión de la Chocolatada, este, tratar de brindarles, este, una satisfactoria... Algo, ¿no? Un compartir para que todos también estemos, este... Hagamos esto a fin de unirnos un poco más con el salón. Y que estamos haciendo también algo bueno por la sociedad. Y en este caso ha sido, ¿no? Apoyar al albergue. Y al momento de llegar al albergue, ver cómo estaban los cachorritos, los perritos, este... Hicimos nuestra labor, apoyamos de distintas formas. Es algo satisfactorio desde mi perspectiva y algo que también se debería promover para más... Para poder, ¿no? Apoyar para toda la población o en distintos lugares a donde lleguemos, ¿no? ¿Por qué no? Eso sería, colega. Gracias. Opinión de Yulisa Nicole Sánchez. Bueno, para mí ha sido más que satisfactorio. Ha sido... Y me ha llenado de alegría en ese momento porque estaba muy entusiasmada en poder ayudar a los albergues. Yo la verdad lo quería hacer mucho... Hacer... Hacer... Hacer eso mucho tiempo, ¿no? Acá en Arequipa porque sigo a páginas, estoy en grupos también. Y, bueno, tuve también la oportunidad una vez, ¿no? De acá, apoyar a un albergue de acá de Arequipa con un poco de comida porque la cuarentena los había afectado mucho. Y nada. Y eso es... Son pequeños momentos de la vida que a uno le hace feliz, ¿no? O sea, dar lo poco, lo mucho que tienes y con todo el corazón es... Es lo mejor. Y a mí me encantan, me encantan los perritos personalmente. Yo tengo tres perritos que han sido adoptados y yo muero por ellos. Ellos son mi vida, ellos son mi todo, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta apoyar a estos... Apoyar a estos albergues, ¿no? Como digo, con lo mucho, lo poco que tenga, con lo que pueda apoyar, yo lo hago de corazón porque son animalitos. Son seres que no hablan, son seres que no piden y solamente te llenan de amor y de alegría, ¿no? O sea, ese día vimos y los perritos eran muy, pero muy educados. Eran... Te llenaban de amor, ¿no? Y también de alegría, eran juguetones y la verdad, verlos así de felices es... Eso te llena de mucha vibra, ¿no? Bueno, a mí personalmente sí me llenó de felicidad, de alegría y, bueno, salí de ahí, ¿no? Muy, muy feliz, la verdad. Y muy llena también. Gracias a ti, Yulitza. Has dicho cosas bien interesantes. Por ejemplo, el hecho de que uno da y muchas veces sin esperar una recompensa, ¿no? Porque ayudar a un animalito, sabes que el animalito solo te lo va a agradecer con su mirada o moviendo su colita. Y eso es desprendimiento. Un valor que lo estamos perdiendo los humanos. Generalmente hacemos las cosas por una recompensa, ¿no? Hago una cosa por la nota. Hago una cosa porque me reconozcan. Hago una cosa para que me vean qué estoy haciendo. Pero este tipo de ayuda realmente no van a pensar que yo no estoy valorando. Al contrario, valoro mucho, les agradezco. Y también has dicho de la adopción, que es muy importante, ¿no? Mis tres gatitos son adoptados. El guayte, aunque parece aristocrático, es bien guapo, ¿eh? Pero es adoptadito, ¿no? Así como mis otros dos gatitos. Turno de conversar con Carlos Ibarra. Sí, colega. Bueno, ¿no? Como bien creo que todos, la mayoría creo, que nos hemos estado bien gratificantes. Y también felices, ¿no? De poder ayudar y colaborar con este albergue de perritos. Fue gratificante, la verdad, para mí. Porque, digamos, había varias comisiones que ya estaban designadas. Pero al final creo que todos nos metimos en meter la mano. Hacer la limpieza. En el momento cuando bañaron los perritos. Todos metimos la mano ahí. Estábamos ahí. Y fue divertido. También gratificante. Y se sentía bien, ¿no? Yo creo en mi personalidad. Creo que yo me sentí muy bien. Al igual que todos mis compañeros. Todos los colegas que hemos asistido. Que hemos podido ir. Y hemos salido bien, también. Bien felices de ahí. También sentirlos bien por los que estaban encargados. Se sintieron muy felices de lo que habíamos podido ir. A ayudarles. Y nos estaban comentando cómo que ellos hacían. Lo que hacían día a día. Cómo recibían los perritos. Todo lo que nos comentaban. Las experiencias que ellos tenían. Y fue también muy gratificante. También algunas cosas conmovedor, ¿no? Vivir todas esas vivencias que hemos podido dar. Ese día. Desistir. Gracias, Carlos. Has dicho que había un comité de limpieza. Y según el cuadro que yo estoy revisando de su organigrama. Atamari Beatriz estaba encargada del comité de limpieza. ¿Cómo te ha ido Atamari en tu comité? ¿Cuántas personas estaban en el comité de limpieza? En el comité de limpieza solo hemos estado cuatro personas. Por motivos de salud o personales no han asistido todos. Pero han apoyado. Los demás compañeros han apoyado en la limpieza. Así como dice Carlos, que al final todos metieron el hombro. Sí. No hemos estado así indiferentes, ¿no? Pero todos hemos metido ahí la mano para apoyar. Ayúdame. ¿Qué hago yo con esos que no han participado? ¿Los pongo a un lado? ¿O les pongo una nota promedio a todos? A ver, que ya estoy en mi lugar. A todos por igual. Porque han participado tanto como en las reuniones. Y han también andando sus motivos, ¿no? Que no han podido. Pero ten en cuenta que eso disminuye la nota. De repente iba a ser catorce para todos. Pero por ello se baja a doce. O sea, ¿justificas eso? Eh, colega. A ver, ¿alguien quiere participar al respecto? Sí, colega. De los que no pudieron asistir fueron pocos, pero habían dado ya sus, como, habían dado sus, que no, por los motivos que no podían asistir. Pero los que no pudieron asistir ese día ya habían hecho algunos comisiones anteriormente. Y también habían apoyado en el informe, en elaboración del informe. Como les digo, hemos distribuido para todos en varias comisiones. Entonces, para las personas que habían dicho que no iban a poder asistir ese día, también estamos viendo, ¿no? El lugar que quizás no iba a ser para que todos podamos estar. Porque quizás dijimos que en alguna, como mencionaron que había tres lugares. En uno de los lugares era muy pequeño. Dijeron que no íbamos a entrar todos. Por eso dijimos, quizás solo podamos ir a una comisión representante para ir a hacer el evento. Después nos dijeron que podíamos ir a un lugar que era un poco más amplio. Pero siempre, ¿no? Hubo unos casos que, por fuerza mayor, que no están acá en imágenes. Pero sí ayudaron en la edición del video. Ayudaron a hacer el informe. O sea, todos fueron incluidos. Y todos tuvieron una comisión. Gracias. Continuamos conversando, entonces. Turno de Alison Nicole Jaila. Sí, colega. Justamente como estaba comentando anteriormente mis compañeros, ¿no? Ha sido una experiencia muy gratificante, creo yo, para todos. Porque aparte de que nos hemos visto después de mucho tiempo, creo, todos. Así nos hemos reencontrado. Ha sido bonito, sobre todo porque todos han colaborado. Todos han participado. Y eso ha sido algo gratificante, la verdad. También por los mismos encargados, ¿no? Porque el albergue contaba con tres sucursales, como ya lo estaba comentando a mi compañero Carlos. Nos hemos podido concentrar solamente en una, ya que en los otros lugares no estaban los encargados también, ¿no? Ya que ese día ellos también han estado organizando una actividad que es solamente de su organización. Por ello también nos han dado un horario, ¿no? Hemos ido y nos han abierto sus puertas. Todo bonito, la verdad. Han agradecido mucho el hecho de que todos hayan estado ahí, han colaborado. Y también nos explicaban. Lo bonito era de que nos estaban explicando, ¿no? Todo el proceso que ellos hacían de día a día del cuidado de las mascotas. Cómo es que los ha encontrado, sus nombres de las mascotitas. Y así, ¿no? Nos explicaban la personalidad incluso de cada una de las mascotas. Porque todos eran muy cariñosas las mascotitas. Y creo que eso ha sido lo más bonito para todos nosotros, ¿no? Más allá de lo que hemos llevado, ya sea mucho o poco, en realidad para ellos ha significado mucho. Porque, como le digo, ellos también hacen sus propias actividades, ¿no? No hay tanto así una organización fija que los apoye continuamente. Gracias. Pero acá están ustedes. ¿Alguno de ustedes se motivará y continuará apoyando esto? Como les digo, sin la recompensa, ¿no? Tan solo con la satisfacción de haber dado un servicio para un ser vivo, como son los perros. Y terminamos con... Había una persona más que levantó la mano. Pero ya... Sí, Luis Fernando Encinas. Sí, colega. Nada, quería decir unas palabras. Que sí nos ha ido muy bien ahí en la... En cómo se llama lo que hemos hecho, la actividad para los perritos. Y sí, también ha sido muy gratificante para ver a todos los compañeros. Y también, sobre todo, más que todos los animales que están muy felices al vernos. Como todo animal cuando vienen personas extremas. Pero como los animales, obviamente creo que en un espacio cerrado se sienten un poco estresados. Y ver a otra gente, se le ve la nostalgia y la felicidad que da cada animalito, ¿no? Y por mi parte, sí, yo más bien estuve en el sector de la limpieza. Y bueno, estuve limpiando ahí todo el rato y nada. Más bien, sí, la pasamos muy bien y compartimos con todos mis compañeros. Y más que todo, todo por los animalitos, ¿no? Bueno, me alegro mucho. Así como ustedes se sirvieron un chocolate, un panetón de los perritos, recibir a un amigo humano, ¿no? Ellos no nos conocen por nombres, pero... Y que te esté llevando algo de comer y que te esté limpiando tu ambiente donde estás, ¿cómo no vas a agradecer, no? O sea, simplemente ustedes ponganse a pensar, si alguien de fuera viniera a tu casa y te dijera te voy a limpiar tu casa, te voy a dar de comida hoy día para que no tengas que cocinar y te voy a dar un poco de amor y un poco de cariño y de compañía. O sea, imagínate cómo te sientes, ¿no? Y lo expresas con palabras. Sin embargo, ellos solo tienen, como les decía hace un momento, su colita para mover de agradecimiento, sus ojitos a abrir más intensos para que nosotros podamos entender de que son seres vivos y que necesitan amor. Este, dar amor justamente fue la Navidad. Les agradezco muchísimo a todos los que han participado, estupendo, muy buenas intervenciones. Entonces, voy a pedirles que, aunque yo ya tengo el video ya, voy a compartir el video para que lo veamos juntos. Yo hasta este momento todavía no lo he visto. Lo he dejado para último momento como broche de oro de esta clase. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla. Ajá, lo estoy haciendo en este instante. Sí. Ahí viene. Y listo. El video me lo acaba de mandar. Acá está. Yura. Ah, bonito su logotipo. Y observamos. ¿Va, aperturó o aperturó? Hay una cola de video, sí, sí. Colegantado, caso mi compañera puede presentar, ya lo tenemos listo para presentar también. A ver, a ver. Por favor. Ya, sí. Mientras yo veo cómo hago para tenerlo ya, porque a mí me interesa tenerlo. Y es para mí un recuerdo muy importante. Acá. Y llegamos hasta disponerse bien, muy bien. Y el contenido de la que me ocurre. No puedo tenerlo. No puedo tenerlo. No puedo tenerlo en YouTube. No puedo tenerlo en YouTube. Este es Lo vemos entonces desde acá ¿Están mirando mi pantalla? Sí, colega Sí, colega Seis minutos, casi siete Arrancamos Disfrutemos Colega, el audio no está muy nítido Tiene que compartir A ver, ¿algo pasa con el audio? ¿Ustedes no lo escuchan bien? Está muy entrevistado, colega Sí, es que en la presentación Tiene que poner para compartir Una pestaña de Google Y ahí el audio es más nítido Ya, este, entonces Vamos a hacer una cosa Ustedes lo van a compartir Con eso que me han dicho Que se ve mucho mejor Se escucha mucho mejor De paso que yo Este Corto la grabación ¿Ya? O sea, la clase continúa Pero dejo de grabar Porque si no se va a interrumpir La grabación Detenemos la grabación No se va a interrumpir No se va a interrumpir No se va a interrumpir